Bueno chavales, bienvenidos a este nuevo episodio de Grounded y hoy nos vamos a intentar hacer la misión esa de encontrar el chip de Bull asalto a la tumba, que es la primera que nos pedía para esto, está dentro del hormiguero este, que os enseño el mapa en esta zona, está muy cerca de donde empiezas que es la bola esta de béisbol, y esta es el primer la primera estación de campo que encuentras, pues aquí detrás está aquí está el hormiguero, importantísimo equiparse con la armadura de hormiga ¿por qué? porque con la armadura de hormiga, las hormigas no te atacan ¿vale? entonces si yo llevo puesta esta armadura, puedo entrar y no me van a atacar, y por supuesto también es importante traer antorchas, porque vamos a ir a una cueva y si no, no vemos un pijo aún así, que sepáis que en esta cueva, aparte del chip de Burg ese, también hay ¿cómo se llama? otros tesoros y lo que yo he encontrado por ahí por internet ponía que había lo que se llama la armadura de abeja o algo así y después también había cosas de ciencia, de esto que te da ciencia pura y tal, igual entonces hay que que sepáis que vamos, que sepáis que hay más cosas aparte de del chip ¿vale? no tengo ni idea dónde está o sea que hay que buscarlo vamos, yo no sabía lo de que mira, aquí hay algo de ciencia de esto ciencia pura vale, perfecto a ver, ¿cuánto te da? 500, pues estupendo ¿qué os iba a decir? ¿esto qué es? no es nada un esqueleto mira, aquí hay algo máscara de abeja ah, mira, este debe ser el casco exacto, este es el casco de la abeja ¿vale? ya tenemos una parte de la armadura de la abeja debería haber tres debería haber el peto y las piernas también aparte de la máscara a ver ¿dónde estamos? yo estoy perdísimo ya no sé por dónde voy creo que por ahí he venido antes ¿no? creo, no estoy seguro hola hormiga hola hormiga hola hormiga otra de ciencia estupendo otro 500 oye, pues no está nada mal los que tengan 500 ¿esto qué será, tío? no sé pero no lo puedo coger así que un agujero vamos a meternos ahí a lo loco onda pues mira aquí está el chip perfecto otro esqueleto ah, mira pues aquí otra de abeja ¿no? las sombreras perfecto y solo me faltarían los pies de la abeja lo demás lo tendría todo y ya me podría ir oye, pues bastante rápido lo he encontrado ¿no? aquí hay agua parece ah, mira hay otro de ciencia vamos a meternos para allá y la antorcha funciona bajo el agua y todo fíjate ¿qué cosa es? vale, pues ya tenemos ah, se me ha apagado la antorcha vale ya decía yo que era raro eso de que funcionase bajo el agua bueno, pues salimos del agua la volvemos a encender vale y seguimos buscando nos faltarían los pies solamente de la abeja de la armadura vamos anda aquí está ya está joder que facilidad macho espinillera vale pues ahora hay que salir el problema es que no tengo ni idea por donde se sale que camino parece que va para arriba la verdad es que no parece que ninguno vaya para arriba anda anda pero si está el agujero ah, pues esto estaba aquí al lado del agujero no lo había visto chavales por donde hemos caído aquí estaba lo otro así que ya sabéis dónde está las tres cosas y ahora para subir tío no sé me da la impresión de que este es el que más sube aunque también está bajando igualmente por aquí hemos venido eso sí que lo sé y vamos a ir a ver al robot a ver qué nos dice de o sea, le damos el chip y a ver qué porque si no recuerdo mal cuando le dabas los chips los chips y cosas de estas él decía que te daba nuevos planos o sea nuevas cosas que puedes hacer así que vamos a a intentar salir de aquí a buscar la salida estoy perdidísimo chavales e ir al robot a ver qué nos da con este chip de hecho no sé si hacer una pausa mientras busco la salida porque joder estoy otra vez en el agujero tío por aquí es por donde he ido antes pues tiene que ser por ahí entonces por narices tiene que ser por aquí ah mira el agua que hemos cruzado pero esto veníamos desde debajo del de cuando nos caímos por el agujero cuando veníamos por aquí o sea que no tiene sentido que sea para allá vamos a ver si es por aquí joder no pues esto baja otra vez terrible estoy perdidísimo chavales bueno para no hacer el vídeo eterno es que no sé si bueno mira da igual como es youtube si no os apetece ver como me pierdo lo pasáis yo lo voy a grabar todo mejor estaba pensando en hacer una pausa en el vídeo no se me ha gastado esta esta antorcha pero tenía otra ahí va no me la he equipado no me fastidies vaya hombre no me la he equipado bueno pues entonces tenemos que hacer la trampa de subir el gamma no me la he equipado macho estaba convencido de que me la había equipado bueno afortunadamente se puede hacer la trampa de subir el gamma y ver esto parece que va para arriba a ver si hay suerte como os decía que pensaba hacer una pausa sí creo que vamos bien de todas formas estamos cerca de salida me parece a ver a ver creo que lo hemos conseguido ahí está pues ya podemos bajar el gamma otra vez opciones mostrar y 40 bueno 42 da igual ahí está vale entonces ahora nos tenemos que bueno aquí sí que voy a hacer una pausa para no aburriros y ahora nos vemos cuando vaya a ver el robot vale ya hemos llegado a la base de dónde está el robot este en laboratorio así que vamos a ver qué nos da a cambio de ese chip vamos a intercambiar ciencia pura vale 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 este me interesa ay pero no tengo suficiente ciencia vale pues no hay nada que me interese pues no me ha dado nada se desbloqueó el chip de hormiguero pues no entiendo muy bien no me ha dado nada nuevo yo creo a ver yo creo que no me parece que no me ha dado nada nuevo tío pues entonces no tengo muy claro para qué sirve darle estas cosas al burge este hombre habrá que dárselos de todas formas porque el objetivo es que es poder hacerte grande y le tienes que dar todos los chips con la información pero yo me pensaba ay perdón yo me pensaba que 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 me iba a dar nuevos planos pero no eso solo te lo da con la ciencia me parece a mi pero lo que me interesa es demasiado caro no tengo así que bueno pues nada ya está aquí se acabó el vídeo entonces no hay más que decir yo me pensaba que iba a darnos algo interesante pero no nos lo ha dado así que nada dicho esto si os ha gustado el vídeo chavales pues ya sabéis darle like suscribiros la verdad es que he tenido suerte yo creo que lo he encontrado todo muy rápido en la web esa no tenía ni idea de dónde estaba lo prometo lo único que busqué es dónde había que ir para encontrarlo y qué había dentro por eso sabía que había lo de la abeja pero no había entrado nunca y no me había visto ningún vídeo de cómo encontrarlo ni nada o sea ha tenido a lo mejor es sencillamente que es fácil no lo sé pero bueno sea como fuere espero que os haya gustado el vídeo y nada chavales nos vemos en el próximo episodio un abrazote chao un abrazote